hola gente qué tal cómo están buenos días buenos días porque ahorita son las siete y media pues aquí gente saludándolos como siempre y bueno hoy temprano salí de mi casa salí a las cinco de la mañana y allá ya estamos aquí en el son sonate que mi mamá tenía este hay una cita que tenía que hacer un examen aquí en el donde ya viene pasar consulta por aquí es el seguro es como un hospital pero digamos que que no puede pasar cualquier gente porque yo no puedo pasar con sólo gente asegurada con con seguro que de empleados públicos o sea así se paga pero pero hay yo no entiendo pero bien que son gente hace con seguro nada más ya una gente así como yo que no tengo no soy empleada pública empleado del gobierno no soy casada con un empleado no puedo pasar consulta entonces aquí está ella salud ya días que no salí en los vídeos como les comentaba que estaba bien mal hay un animal si ya me pido un excelente ahí va bien este entonces hoy tenía que venir de hacer un examen del del corazón entonces aquí andamos gente aquí les voy a mostrar un poquito ya salimos de ahí donde le hicieron el examen porque a las 7 la tenía la cita ya gracias a dios no habían casi cuando muchas pacientes cuando venimos nosotros ya salió y miren pues así está aquí alrededor miren el árbol de fuego que chula no sé a mi prueba me gusta venir con el aquí cuando es eso está así bien bonita ahorita está la mera época donde se florea chulo el árbol en la calle para allá para nosotros casi todo está así pero ya está pasando va ya está botando la flor estamos aquí en son sonante gente aquí está el hospital otras veces me toca andar hasta allá arriba con mi mami a mí porque allá por ese lado es que estamos nosotros por ese va sí porque se ven las flores de esto entonces hasta ya me toca a veces andar con mi mami gente pero ahora no 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 nos subimos sólo estuvo al lado bajo y es para allá de bastante la grande este este hospital porque cuando mi papi tuvo el accidente que estuvo también mamá mía o sea que el hospital completo pues o sea hay buenos doctores sólo que que cuesta porque cuando nosotros ponemos una cita con mi mami esta digamos tiene la tipo 9 la mañana la cita vamos saliendo tipo 3 de la tarde o sea que todo el día gente porque la verdad viene bastante gente y como digamos que de aquí de la zona está sólo este estado verdad digamos son sonate y aguachapán aguachapán pero nosotros siempre venimos aquí a son sonate imagínense todas todos son sonate todo el departamento son sonate y parte del departamento de aguachapán venimos hasta venimos aquí por eso se llena gente pues vamos aquí le voy a ya les mostré como está aquí y si vamos a otro lado le voy a mostrar también bueno ya el recorrido ya yendo para arriba que también los arbolitos que de esos que están yendo para la para la casa bueno pues aquí ya vamos andamos todavía aquí en sonso pero ya ya vamos de esta vida aquí en sonso pero ya vamos a ir por el cenáforo que dijo la amanece Vamos a buscar el canal y poder ir a la venta. ¿Ah? Puebla. Por eso vas cediendo, va. No te vienes culpado. Por un lado va, mire. Miren cómo le das a la llanta, ve. Cajira estrabada, la llevo. Y como que se le va zafando, se le mira. Ahí sale puro rin, lleva. Ahí va. Ahí va. Si, lleve. Ahí sale puro rin. Ahí sale puro rin. Ahí sale puro rin. Como que no fuera invierno, ahorita, mira. Sí. Y emergencia. ¿La emergencia después? Y no, hay, este, abierta amarilla. Amarilla, hay ahorita. Amarilla, va. Madre, y mire ahorita cómo está el clima. Es bastante calor, por cierto. Aquí es bastante caluroso. Aquí es bastante caluroso. Para que tengan el trabajo, por eso van a inventarlo. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Qué trabazón es aquí! Ya avanzamos un buen pedazo Y todavía está la trabazón aquí Como hay aquí ya no hay doble carril Solo uno Y sí, se hacen unas buenas trabazones Casi todo el tiempo En la mañana, bueno en la mañana que nosotros veníamos Estaba bastante No había casi Pero estaba bien temprano Más tarde también cuando ya los trabajadores están saliendo Están saliendo de los trabajos También se pone bien lleno Todo esto aquí Pero hasta aquí llegan Bastante Kilómetros llenos de carga Porque es demasiado grande Grande, Juan Gort Están vendiendo punch Están ganas de comer punch Es más No, pero es bien rico Yo he visto que los hacen como fritos Con guisaditos, se quiebran Se quiebran Pero yo digo que a ver si me gustará Yo lo he cocido De veras Solo cocido Lo menos de comida Yo cuando trabajaba en el burger Seguido mandaba a traer la jefa allí Y lo hicieran así Y era muy bueno La chola había hecho una vez en el sopa Porque ya en el video Nos viste paso a ver El sopa había hecho Pero deja ver y será bueno Ahorita está más o menos la calle Me había venido a arreglar Me había venido a arreglar Pero bueno, empieza el invierno Ya cuando se pone el invierno Más Más fuerte Se arruina un poquito más la calle Pero ahorita está bueno Ya vamos ya la calle para arriba Gracias a Dios Venimos temprano Mi mami solo tenía un examen Que les dije que estaban en el hospital Solo un examen que le hicimos Nos tardamos un poquito más Porque mi hermano hizo otras cosas Pero bien, ya vamos ya En la calle que va para el caserillo de nosotros Miren pues aquí alfombra Se hace de la flor de fuego Bueno pues gente Ya estoy aquí en mi casa Ya llegué Y este Ya no grabé en el carro Porque me quedé dormiendo Y este Pero gracias a Dios Ya estoy aquí en la casa Y este Y venimos Bajo casi la Ya empezó a llover Allá estaba bien Bien soleado Y aquí pues Esta hacía buena Aquí siempre llueve gente Por Por lo mismo quizás De lo Eh De los árboles pues Entonces Este Ya aquí está más fresco Ya no Ya Como ya dormía No traigo sueño Entonces gente Voy a dejar este video hasta aquí Gracias Por el apoyo Espero les guste este video Y nos vemos un próximo Así que me siento